hola vecina hola que tal? te venia molesta, fíjate de que tengo una reunión en la escuela de mi hijo y yo no voy a poder asistir, si me hacías el gran favor de ir, buenas tardes el favor de ir a echarme la mano porque tengo muchas cosas que hacer ay mira, pues no se le quebró por verla ahora, ay no, ay no y que estas haciendo? es que nada podes hacer bien, sos una buena para nada, eso no se lava asi, aprende, no seas chambona ni siquiera eso podes, ya lo voy a lavar bien, mira, mejor andale que haces, agarra la escoba podete abarrar y haces comida, si mamá, si ahorita voy a ir, pero ya hombre, y deja eso, te estoy diciendo que no podes, y por que tratas de hacer a tu hija, yo se mi hijo, estabas haciendo bien, ay no te metas en eso, ay deja, es mi hija y yo se como tratarla, hay cosas que a vos no te importe, pues yo sola venía a ver si ibas a hacer el favor entonces, si, si, yo te lo voy a hacer, no te preocupes, no puedo, nada más no te metas en que no te informes, mira pues yo, yo se que esto es como inoportuno y la verdad es que no, no le avise que iba a venir, pero, bueno es que, como le explico, mire, voy a hacer directo porque ya, ya, para ser honesto, yo y ella hemos hablado mucho, y pues, y hablar de que pues, osea, me refiero que, pues, que su hija, a mi me, a mi me gusta mucho, ay le gusta esta, si mami, ay, ay, pues te callas, ay no, dice que esta choco, o que, necesita lentes para no darse cuenta, no, 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 si esta fue nada, no sabe ser nada usted, para que quiere eso, de novia, mami, no sabe, de novia, la quiere en nombre, no le va a servir de novia, mucho menos de mujer, ay, yo lo estoy clomeando, si es la verdad, pregúntale si sabe lavar, mire los calzones todos, y eso los deja, porque no puede hacer nada, la mando a lavar trastes, los quiebra y no los lava, la mando a barrer, la mitad de la basura deja ahí, la mitad no, es que es la verdad, si vos no servís para nada, esto, osea, yo si, pero bueno, esto no sirve, que sea algo que en realidad le sirva para, para usted, pero esto, no, osea, yo digo, pero esta bien, osea, es mi hija, pero no le voy a dar algo que no sirve, mami, si sirvo, no sirve, si, para que servís, para estorbo, pero, osea, me refiero a que, osea, al menos, deje, que eso lo decida yo, osea, digo, que tiene de malo, se va a dar en las narices, por eso se lo estoy diciendo con tiempo, usted que no entiende lo que le quiero decir, bueno, mami, no se deja llevar por un cuerpo bonito, por una cara inocente, porque no es así, ya madure, muchacho, ¿cuántos años tiene usted? Con 22, vale, entonces, osea, ya, osea, pero yo no sabía, yo no sabía nada de eso, que usted me está diciendo, pero, es que no, es que está bromeando, es que está bromeando, no, yo no soy así, no, yo no estoy bromeando, si es la verdad. No, está bromeando. No, 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 no voy a pasar pimiento, la verdad. Bueno, supongo que, entonces, eso es un no. Obviamente que no. Usted se merece algo mejor, no sea bonito, a Vive. Bueno, si sabe que tiene razón y le agradezco porque por lo menos sé que... Pobre eso, ¿para qué quiero yo que ella después toda jodida me la venga a dejar y me diga? Ay, mire, yo no sabía hacer esto, mire, sí, 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 no, qué vergüenza. Uno les anticipa las cosas con tiempo, ahí se van a dar en las narices por otro lado, pues vaya por otro lado. Yo no sé por qué no me dijiste eso, que no sabías hacer muchas cosas. No, es que sí sé. Yo pensé que sí, por eso me arreglé, vine a traer permiso. No, es que sí, sí sé. No sabía arreglarse, maquillarse, mire cómo anda porque eso sí lo sabe perfectamente bien, pero lo que es cocinar, hacer las cosas de la casa, no. ¿Sabes cuál es la vida de ella? No, mami. La vida de ella después de ver el teléfono haciendo TikTok, si usted se va a mantener con eso, después está viendo videos en el TikTok. Eso corrompe a todo el mundo. No, mami no se hagas. Y ella es la peor perdición de eso. Mami no se hagas. ¿Sabes que tiene razón? Yo creo que es con arroba, pero espero no haberme incomodado. No, mami no se preocupe, que no ha pasado nada. No, no, ya estuvo. Si crees, después hablábamos cuando... Mejor no, mejor no, ya es que es tu mamá, pues cómo tu mamá me va a mentir a mí solo porque no quiero. Por eso yo tengo razón. Al contrario, creo que se preocupó por... Mami, quiero un poquito de apoyo por lo menos, no seas así. No, te estoy apoyando, te estoy apoyando. Le agradezco muchísimo. De nada, muchas gracias. Que sea feliz, disfrute de su vida. No, si querés... Mamá, no seas así, eres el muchacho que me gusta. Mira, anda a limpiar el piso, mira qué haces, pero quítate de mi vista, que no te soporto. No, porque sos así, por ejemplo. ¡Que te vayas, te estoy diciendo! No te quiero ver aquí, ¿me entiendes? Ay, no te soporto. Fíjate que gracias a Dios a mi papá le fue bien, hijo. Tengo dos negocios. ¿Dos negocios? Rápido, ¿creciste? No, es que tú no me caes igual. 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 No, pues sí, y... Bueno, tengo uno de donde vendemos ropa y uno de zapatos. Y pues fíjate que ahorita como... Voy comenzando y tengo bastante clientela y pues yo sola no abasto. De verdad. Y en el otro local tengo otras muchachas, pero igual no abasto, entonces necesito más personal. Incluso no sabes si alguien quiera trabajar o algo por el estilo. Yo sí quiero, fíjate. Yo sí quisiera trabajar porque... ¿Y qué hace tu mamá te deja? Yo digo que sí, a decirle, fíjate, porque yo sí me gustaría ganarme mis centavitos, fíjate, para ir comprando mis cositas. Ah, pues no. Sí me gustaría, fíjate. Sin pensarlo, o sea, yo, mira a tu mamá, yo le digo a ella y entonces... Sí, 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 sí. Mira, yo sí quisiera porque, mira, si me compro, he visto una ropa tan chula. ¿Y vos qué estás haciendo aquí en la calle? Yo te he mandado por las tortillas. ¿A qué vas a empezar a llegar a la casa? Es que... Hola, este... No, mira. No estoy hablando con usted, por mí. Mamá, espérame, te voy a... No, mamá, te mandé a comprar las tortillas, mira dónde estás. No, es que mira, la muchacha está aquí porque ella es mi conocida y me quiere dar trabajo. ¿Le quiere dar trabajo? Sí. Es que tengo unos puestos de ropa, ven. ¿Qué decida ella? Si quiere vender los puestos de zapatos, puestos de ropa y le voy a pagar bien. Qué decepción. ¿Pero por qué? O sea, ¿para qué tienes esta cochinada que no sirve más que de estorbo en la casa? ¿Y en qué le va a servir en su negocio? Mami, no. Lo único que va a hacer es ir a comerle todos sus clientes. No, mami, no. Si usted tiene bastante cliente, a lo mejor cuídelo y busque por otro lado. Pero aquí no se lo recomiendo. Mami, no. Se lo digo yo que le tengo que soportar en la casa. No, muchas gracias. Yo haría mi mejor esfuerzo para... Así dice en la casa que va a hacer su mayor esfuerzo. Que yo ni quiero lavar un traste, puedes. No, mami, sí. Uno en un negocio tiene que tener labia, tiene que tener amabilidad. Y ande uno como ande, al cliente se le atiende bien. Porque una vez llegan y no vuelven a llegar... Mami, pero bien, sabes que yo no soy de Malmón. Hay que tener amabilidad para él. ¿Qué serviste? ¿Para qué le va a servir? Porque está joven y yo creo que tal vez se puede adaptar. Sí, sí, mami. Fíjate que yo aprendo rápido. Yo aprendo rápido, muchachos. Sí, por eso ya aprendiste a hacer las cosas en la casa. Ya me di cuenta, mami. Ni lavar los calzones, pues. Que lo vivo sacando en cara a cada rato. Porque si es una fodonga. Una floja, que no hace nada en la casa. No, pues yo por la edad que tiene, yo digo que ella puede hacer sus cosas. Sí, mami. No se deje engañar usted ya, porque le da. Ay, no. Yo no sé por qué la gente se va a chucocome. Bueno. Como no la conoce. Bueno, lo siento entonces. Seguiré buscando porque igual necesito alguien que... Sí, sí, siga. Seguramente por allá me encontraste. Sí, muy bien. Y vos te apuras con las tortillas que te mandé a comprar, no te mandé a chambiar. Ya voy. Con permiso. Pase. Mire, este... Permiso. Soy bien afiliada a usted. Este... Soy la compañera de... De Vicky. Oh. Y este... Venía yo a ver de que por qué ya no estoy yendo a la escuela. Porque es que... ¡Hola! ¡Ay, mi amor! ¡Hola! ¡Le extrañé! ¿Por qué van a ir a la escuela? ¡Muy bien afiliada! Es que... Sentate, mira. Ya me engañé. Eh... Ya no va a ir a la escuela. Ella está castigada. No sé si usted lo sabe, pero ella está castigada. Pero castigada porque... Porque se porta muy mal. ¿Para qué? Ay, estaba abusada de la escuela. Ay, no, no. No va a sacar ningún provecho. ¿No le va a servirte mal? Sí. Usted estudió. Ay, mire. A eso a usted que no le importe. Pero... Usted viene a ver que por qué ya no estoy yendo a la escuela. Sí. Entonces estaba abusada. Ella no va a ir y punto. Mamá. Usted se calla. Yo quiero seguir. Se calla, le dije. Si no, se va para su cuarto ahorita. Mamá. Que por fin, que aquí no la quiero ni ver. Mamá. Mamá, ya. Mamá. Adentro. Mamá. 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 No debía de ser así con su hija. ¿Por qué hace usted con ella? A ver, qué baño le hace a ella a usted si yo veo que su hija es bien cortada. En la escuela del grado es la que mejor calificación lleva. Ahí es la que le dan los primeros premios, le dan hasta sus cosas ahí, pues. Sus diplomas y todo. Pues sí, porque usted no sabe nada de mi vida, no sabe nada de lo que tenía que sufrir por ella. No sé nada de su vida, pero sí sé todo lo que ella ha sufrido. O sea, porque imagínese, o sea, cree que ella no está sufriendo, que usted no la esté mandando a estudiar. Ella necesita ser alguien en la vida. Ella pasó el foro, ella no pasó el foro. Sí, por eso, pero a ver, dígame, le pongo un ejemplo. El día de mañana, Dios no lo quiera, a usted le pasa un accidente, le pasa algo, dígame. Y ella, ¿cómo va a ser, dígame, para mantenerlo usted si nunca ha tenido un trabajo, no va a tener un estudio bueno para trabajar de algo bien, para que le paguen bien? ¿Y cómo va a ser? Ay, mire, la verdad es que yo a ella, la trato así por el papá de ella. El papá de ella tiene la culpa. A ver, y si el papá de ella tiene la culpa, ¿por qué usted se desquita con ella? Los hijos no tienen la culpa. Por la culpa de ella, el papá de ella me dejó. El papá de ella no quería que yo saliera embarazada. Y fue así. Pero mire, señora. Estaba embarazada. Sí, señora. Cuando él se dio cuenta, pues lo que hizo fue dejarme con el chirustón ese y irse con otra mujer. Vea, mamá, le voy a decir algo. Entonces la culpa la tiene ella. No, no tiene la culpa. La culpa la tuvo usted por no haberse fijado en un hombre bueno, un hombre que sí la apreciara. Ese hombre solo la quería para el momento. Mientras usted no hubiera estado embarazada, él hubiera seguido con usted. Pero él luego que no quería un cargo. Y usted, o sea, usted no abrió bien sus ojos. Su vieja no tiene la culpa de nada de lo que le gusta le haga pasado y lo que le esté pasando. Así que usted tiene que ser una madre diferente. Aprenda y sea diferente. Porque yo creo que a usted no le gustaría que su hija trate a sus hijos cuando ella tenga así. Sea consciente. ¿Cómo no va a poder, señora? Por Dios santo, escúchese usted misma. ¿Y usted acaso no tiene sentimientos? ¿A poco usted está desmerada de que usted va a encontrar que el hombre va a volver con usted? No, señora, ya ubíquese. Usted puede ver a una persona mejor. Usted ya no se mete eso en la cabeza. Tiene una buena hija. O sea, mire qué más ejemplo quiere de ella. O sea, a su edad que tiene no ha pensado en acompañarse. Agradezcale a Dios. Y ella lo que quiere es un futuro, un buen estudio para ella ser alguien en la vida. Y ella lo que más quiere es sacarla a usted adelante. Sí, mami, yo no quiero ir a la escuela. No te pido nada más. Solo ir a la escuela. Sea razonable, señora. Si no en la vida, usted se va a arrepentir de todo lo que está haciendo. Y en ocasiones. Hay veces que no hay oportunidades para pedir perdón. Y llega demasiado tarde. Y luego solo le queda el arrepentimiento para usted misma. Y siempre con la conciencia sucia porque no le va a quedar chance de hacer nada. Y espero que por favor a su hija le envíe a la escuela porque ella sí necesita un futuro. Yo te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.